Los niños aprovechando que no fueron a la escuela, qué padre que vengan a pasarla acá con toda la familia y verte cerquita al desfile. Es correcto, así es que les damos la bienvenida a todos, gracias por acompañarnos, y a quienes nos están viendo en casita, vénjense venir para acá. Claro que sí, mis queridos compañeros, una mañana fría, pero llena de calor humano aquí en Escobedo, Nuevo León, en esta avenida fabulosa. Raúl Salinas, aquí está pasando en estos momentos el ejército de la séptima zona militar, y tendremos esto y muchísimas más sorpresas. La mañana de hoy estará JLB y compañía, y estará la guayabita. Por supuesto que sí, y además de todo eso, déjame decirte que viene la banda furiosa para todos ustedes, para ponerle música y ambiente el día de hoy, más calorcito, porque además del calor humano, va a haber calor de ese musical, amigo. Oiga compañeros, 7 grados de temperatura, pero la verdad que no se siente aquí con el calor de toda la gente en Escobedo. Tanto si, tantas escuelas, digo, si se siente, pero no tanto por el calor de la gente en las escuelas. Tienes toda la razón, amigo. Hace un momento, digo, antes de entrar al aire, que estábamos viviendo todo el protocolo de inicio de este desfile con la policía municipal, los honores a la bandera, el libro nacional. Se vivió un momento muy bonito que a lo mejor la gente no vio en la televisión, pero muy, muy bonito lo que vivimos antes de empezar este desfile. Y la verdad, yo estoy muy emocionado, como todos los años. Mira, aquí está, como dice mi querido Alberto Benita, el Ejército de la Séptima Zona Militar, Seguridad Pública y Vial, Protección Civil. En fin, un ambiente maravilloso el que se está viviendo el día de hoy aquí en Escobedo, Nuevo León, Liz. Estamos bien felices porque como cada año siempre nos reciben con los brazos abiertos, con excelente sonrisa toda la gente. Y como ya saben lo que se vive cada año, por eso en esta ocasión no dudaron en salir con toda la familia, en venir a disfrutar de cerquita, porque a muchas otras familias, bueno, llegaron desde más temprano porque les tocó desfilar. Me encanta ver en las calles a las mamás corriendo con los niños ya vestidos, a formarlos. Además, como ya lo platicamos, también la familia de Monterrey Televisión va a venir a desfilar. Van a estar los compañeros de Los Tripayazos, reportajes de Alvarado, TV Kids, las chicas del clima, Jerónimo con la cocina. De verdad, no se imagina la gran fiesta que tenemos preparada.